¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 18 con el América de Cali, amigos. Estoy sorprendido porque les está encantando esta serie. Si quieren más, voy a ver si de pronto podemos traer más. Vamos a reventar ese like, por favor, vamos a reventar ese like. Si no están suscritos, suscríbanse porque tenemos un pedazo de contenido brutal en el canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y hoy quiero mandarle un saludito a un suscriptor que se llama Sebas Moreno. Like siempre con la mechita, claro que sí. Si tú quieres ganarte un saludito, lo único que tienes que hacer es dejar un like y un buen comentario y si tienes suerte podrías aparecer en el próximo video que juguemos con el América de Cali. Así que bueno amigos, estuve leyendo sus comentarios y me dijeron que vendiéramos a Ayala. Que vendiéramos a Ayala, que con ese dinero podríamos traer otro jugador por esa posición. Ustedes también me dijeron que hiciera las negociaciones, que les mostrara las negociaciones. Así que vamos a intentar sacar algo más. A ver, el Deportes Tolima está interesado en adquirir este jugador. Su valor en el mercado debería estar entre 500 mil y 740 mil. Y a ver, ellos nos están diciendo que nos dan 750. Ah no, la oferta de ellos es de 550. Así que vamos a intentar conseguir algo más. Vamos a intentar conseguir algo más. Y lo voy a hacer, o sea, ustedes me dijeron que querían ver la negociación. Así que espero que no se vayan a aburrir porque el video va a quedar más largo. Obviamente, yo la cortaba. Era para que no tuviéramos un video tan, 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 tan largo. Así que bueno, a proponer una nueva cantidad para el traspaso. Vamos a decirles 750 mil, ¿vale? Y le damos aquí en aceptar, enviamos, enviamos la oferta. Sin embargo, voy a saltar la cinemática, o sea, que sea rápido. Tampoco vamos a estar leyendo aquí lo mismo siempre. Esa es nuestra oferta final. Lo siento, dicen 550 mil, 550 mil. Dicen que nos, vamos a ofrecer, que nos den 600, vamos, no sean tacaños. No sean tacaños. 650 mil, a ver qué nos dicen. Bien, tenemos un acuerdo. Aceptamos la cifra de 650 mil que habéis propuesto. Así que bueno, nos ganamos 100 mil más. No está mal, no está mal. Y, 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 amigos, amigos, amigos. Estuve también leyendo sus comentarios y me dijeron que trajera a Estrada. Es viejo, amigos, 34 años. Pero yo creo que le podría venir bien a la América. Algo de experiencia, algo en el ataque. Así que lo vamos a intentar. Dice, dice también las, las, bueno, los, los ojeadores. Nos dicen que tiene algo especial. O sea, es buen jugador. Es muy buen jugador. Así que, ¿será que lo podemos traer? Vamos a ver. Eh, dice que tiene un valor de 500 mil. Vamos a negociarlo. Ay, no es tan interesado en negociar. Y no tiene cláusula de recesión. O si no, la podríamos pagar y negociar con el jugador. Pero no podemos. Negociar sesión, no le interesa. No le, no lo quieren vender. No, no lo quieren prestar. Absolutamente nada. Y también me dijeron que podríamos negociar con Omer Escalante. Porque nos falta un central. La cláusula de recesión es de 340 mil. Muy barata. Muy barata. El club no está dispuesto a vender a este jugador. Pero puedes pagar su cláusula de recesión de 340 mil. Para así empezar a negociar directamente con él. Así que la vamos a pagar. Es una cláusula muy económica. Así que vamos a negociar el acuerdo con Escalante. Porque me dijeron que nos hacía falta un central de suplente. Y vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Además que tiene buena, buena, buena pinta. Así que empecemos a hablar del rol en el club del cliente. ¿Vale? Él dice que ocasional. Hacer una contraoferta. Ocasional. 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 Sí, ocasional. Ocasional. O sea que lo metemos en alguna ocasión. Pero no va a ser titular. Así que vamos a darle por aquí a aceptar. Aceptar. Prometo brindarle Escalante minutos que tenemos en mente. De acuerdo. Acordado del rol del jugador. Hablemos de la duración del contrato. Le voy a decir 5 años. Ellos me van a decir que no. Están diciendo que 2 años. Nosotros le decimos 4 años. A ver. Ellos nos dicen que no. Que 2 años. Y le ponemos por aquí 3 años. Y yo me imagino que van a aceptar. A ver. Está satisfecho. Y acepta los 3 años de contrato. Cláusula de recesión. No. Ignorar cláusula de recesión. Y salario. Salario. Aquí es donde viene el problema. No sé cuánto gana este jugador. No sé cuánto gana este jugador. O sea. Aquí puede que nos. O sea que le digamos que es una. Que no. Que puede que nos diga que no. Que es muy poquito para él. Pues yo creo que hay mil. Vamos a ver. A ver. Es insultante. Mi cliente y yo. Ya no estamos interesados. Y damos por finalizada. Esto es lo que pasa por no saber cuánto gana. Es que no sé cuánto gana. Pero la cláusula de recesión era tan baja. Que yo dije bueno. El jugador pedirá unos mil. Es que vean. Es que si el salario semanal de Jonathan Estrada es de 1500. Cuánto podría ganar escalante. Es que ese es el problema de no conocer el estado de los jugadores. Pero bueno. No pasa nada. Ahora quedamos con la incógnita de que hacemos. Traemos algún jugador. Dejamos al equipo tal y como está. No sé. Aquí no tenemos a alguien. A ver. A ver. A ver. Alguien que nos pueda ser útil. Por aquí teníamos a Estradita. Pero ya vimos que no nos quiere. No quiere. No quiere venir. Algún otro colombiano que esté por ahí. Faber Cañaveral. A ver. James Sánchez. MCD. Es que quiero como. Quiero como un. Alguien un poquito más a la ofensiva. Henry Rojas de Millonarios. A ver. El contrato le. Dura 12 meses. Henry Rojas para. Para. Para la vechita. Henry Rojas para la vechita. Jorge Aguirre también. Vale. 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 Vamos a poner a los dos. Sebastián Hernández. Del Junior. Vamos a poner estos tres. Tiene algo especial. Sebastián Hernández. A ver si. Podremos hacer algo. Es que el problema de esto. Es que tendríamos que empezar a negociar. Y me demoraría muchísimo. Amigos. O sea. Tendríamos un video. Super extremadamente largo. Así que. Bueno. Les voy a mostrar las negociaciones. Pero solamente jugaríamos un partido. Vale. Para no. Es que no me gusta hacer videos tan largos. Porque yo. No sé. De pronto. Se cansarán de ver. Un video tan largo. Así que. Les voy a mostrar las negociaciones. A ver. A quién nos podemos llevar. Pero solamente jugaríamos un partido el día de hoy. Vale. ¿Por quién empezamos? Podemos empezar por Henry Rojas. Henry Rojas de Millonarios. Podría venirle bien a la América. El problema es. Tenemos el mismo problema. No conocemos el valor en el mercado. No sabemos cuánto gana semanalmente. Es que por ninguno de los tres. Esto se nos complica. No está interesado en negociarla con Henry. A ver. A ver. A ver. Aguirre. Es Hernández. Vamos con Hernández. No está interesado. Y Aguirre. Vale. Por Aguirre sí. Por Aguirre sí. Así que. Vamos a ver. Tipo de acuerdo que queremos alcanzar. Ofrecer cantidad para el traspaso. ¿Cuánto puede costar Aguirre? No tengo ni idea amigos. No tengo ni idea. Será que 500 mil. Puede que me digan que es muy poco. Y. Y se dañe la oferta. Es que tampoco quiero exagerar. Porque. A ver. Ojalá. Parece una oferta justa. Podemos aceptar el importe de traspaso. También queremos incluir una cláusula de beneficio de futuro traspaso. Del 4%. Del importe. Bueno. El 4%. Pues no es nada. ¿No? Vamos. Vamos a hacer una contraoferta. Cláusula. La ponemos 3. A ver. ¿Qué nos dicen? Me parece justo. Me alegro que hayamos. Hayamos podido alcanzar. Un acuerdo. Por Aguirre. Así que. Aguirre se va a venir amigos. Para la mechita. O eso esperamos. ¿No? Porque ahora tenemos que negociar con el jugador. Y no conozco. ¿Cuál es su salario? Es que siempre tenemos el problema con el salario. Tenemos el problema por no conocer el salario. No, no, no. Es que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea sobre el salario del jugador. Es que es un problema de no ver los jugadores antes de intentar comprarlos. Así que vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos. A ver si lo podemos traer. El rol. Relevancia importante. Quieren que sea un jugador importante en el América. ¿Vale? Yo creo que sí. Lo podemos traer como importante. Es un jugador. Bueno. Así que. Vamos a aceptar. ¿Vale? Vamos a aceptar. De acuerdo. Ahora que ya sabemos el rol del jugador en el campo. Hablemos de la duración del contrato. Yo siempre pongo cinco años. Ellos van a decir. Bueno, dos años. Al final se va a venir al equipo por tres años. Siempre. Esto sí. Siempre es lo mismo. Ellos dicen que dos años. Y nosotros hacemos la contraoferta por tres años. Y acepta. ¿Vale? Esto siempre es igual. Siempre, siempre es igual. Esta negociación. Vamos a ignorar la cláusula de recesión. No quiero cláusula de recesión. Expectativas salariales. Espero recibir un salario de 4.600 por semana. Ponemos como requisito una prima por contrato de 63.000. ¿Hacer una contraoferta? No. Quitar la bonificación de partidos. Modificar la prima de contrato. Es muy alta. Es muy alta. Vamos a poner 30.000. Y como sueldo. Podemos dejar el sueldo así. Yo creo que el sueldo así lo podemos aceptar. Así que vamos a ver si aceptan. Mi cliente quiere fichar al equipo. Y estamos dispuestos a aceptar un salario semanal de 5.000. Y una prima de contrato de 63.000. Vamos a hacer una contraoferta. Es que es mucho. A ver. 43.000. Y aceptamos el sueldo. A ver. 63.000. Ay, Dios, 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 Dios. Vamos a hacer una contraoferta. Sí, a ver. Aquí. 53.000. Por favor, ya no más. No. ¿Será que aceptamos, amigos? ¿Será que aceptamos? Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Porque si no, nos quedamos igual sin el jugador. Y no tendríamos ningún refuerzo para el equipo. Así que tenemos nuevo jugador en la mechita, amigos. Tenemos nuevo jugador. Lástima lo de Henry Rojas y lo de Hernández. Me hubiera gustado traer alguno de los dos. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Porque ahora el salario que nos queda, el salario que nos queda, lo vamos a utilizar. Entra en contratar un gran ojeador. Tenemos casi 5 millones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Ojeadores juveniles. Nuevo ojeador. Bueno, este tiene buena pinta. 3 millones. José Lucero de Perú. ¿Vale? Para tener una cantera, para tener una cantera decente. Vamos a montar una red de ojeadores. Vamos a enviarlo a Colombia durante 6 meses. Y que nos busque de todo. Necesitamos de todo. En la mechita necesitamos de todo. A ver si nos encuentra una estrella. Así que ya tenemos un ojeador muy bueno, amigos. Muy bueno. Y yo creo que ya estaríamos listos. O sea, ya estaríamos listos para... Yo creo que así podemos arrancar ya la temporada. Última noticia. El América de Cali ficha a Jorge Aguirre. Así que bien, así que bien. No creo que nos haya salido tan mal la negociación. Ya si algo, después miraremos qué hace. A ver. Quería comunicarte que el Independiente Medellín está de acuerdo en pagar la cláusula de recesión de 1.300.000 de Brian Angulo. Ya comenzó a negociar con él. A ver. ¿Qué? Brian Angulo. Brian Angulo. A ver. ¿Quién es Brian Angulo? Es algún jugador. Ay. Es nuestro lateral derecho. Es nuestro lateral derecho. A ver. Nosotros tenemos otro lateral derecho. Y no tenemos un lateral derecho. No, vienen los problemas aquí. Vienen los problemas. Porque si no tenemos un lateral derecho. Ahora, ¿qué carajos? ¿Qué carajos se supone que vamos a hacer? Así que nos toca buscar un jugador. ¿Un qué? Un. A ver. No, no, no. Cancelar. A ver. Añadir una instrucción. Nos toca de último momento. A ver. Jugón prometedor. Un lateral derecho. ¿Vale? Por si se va. Lateral derecho. Por si se va nuestro jugador. Ahí ya tenemos para intentar fichar algo rápido. A ver. Intentar fichar algún jugador rápido. Así que a ver. A ver. Nosotros esperamos. Si nos sale el mensaje de que se va o no se va. Porque si se va nos dan un millón. Pero si se queda. No nos dan absolutamente nada. O sea que. Vamos a ver. A ver si nos sale el mensaje. Desde que no nos salga el mensaje. No se lo pueden llevar. Codecran. A ver. A ver. Todavía no se lo ha llevado. Todavía no ha pasado nada. Amigos. Y parece que no. Que al final se va a quedar en el equipo. Vale. Para Yananguro. Sí. No se lo pudieron llevar. Cambio de partidos Bueno, nos cambiaron la fecha Periodo de traspasos ha finalizado Ha finalizado, director Los trámites para la sesión de Camilo Ayala Al Deportes Tolima se ha interrumpido Porque no se pudo llegar a un acuerdo Interrupción Y listo, amigos Bien, bien, bien O sea, al final no tuvimos problema por ahí tampoco Así que se viene un partidazo, amigos Se viene un partidazo El jugador del mes Es uno de nuestros jugadores Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo El jugador del mes El jugador del mes Se anuncia el jugador del mes Claro, es de la mechita Como que este es A ver Martínez Borja, por favor Martínez Borja, el jugador del mes Se viene un pedazo de partido, amigos Un pedazo de partido Oferta de traspaso por Carlos Bejarano Pero si ya se cerraron Ya se cerraron Ya se cerró el periodo de traspaso Sin embargo Déjenme los comentarios Vendemos a Carlos Bejarano Y Arnold Paracios Se quieren llevar a Arnold Paracios Pero es que ya se cerró el periodo de traspasos Yo no sé qué es lo que pretenden Por qué me envían más solicitudes Si ya sería Bueno, estamos en febrero Sería hasta julio Hasta agosto por ahí Creo que es julio Junio, julio, agosto Por ahí Es que volverían otra vez Los traspasos Entonces No sé yo Si sea buena idea O sea Si nosotros negociamos Como si vendemos Ellos se irían Pero hasta el próximo Hasta el Eh... A ver No Y ahora se quieren llevar Quería comunicarte Que el Bolton Está de acuerdo En pagar la cláusula de recesión De millón seiscientos De Chris De Borja Y ha comenzado a negociar con él Como bien sabes Eso significa Que la decisión De irse al Bolton O quedarse con nosotros Está en manos del jugador O sea Ahora nos quieren quitar al equipo Ahora todos se quieren llevar A la América O sea Nos quieren dejar sin jugadores Nos quieren dejar sin jugadores Increíble Lo que yo no entiendo Es por qué estoy recibiendo ofertas Ahorita Si ya se acabó el periodo De traspasos Yo no entiendo Yo no La verdad es que no entiendo Pero bueno No pasa nada Nosotros vamos a preocuparnos Ahora por la liga Vamos a preocuparnos por la liga Porque se viene Un pedazo de partido Amigos América contra el Junior América contra el Junior Que partidazo Que partidazo Vamos A Ayala Ayala no se había ido Ayala no se había ido Me imagino que se O sea no pudieron negociar Con él Y al final Se quedó en el equipo Increíble O sea increíble Traje jugador Para suplir esa posición Y al final No hicimos absolutamente nada Porque lo único que trajimos Fue para traer más gastos Es que también tengo muchos jugadores Que hay que vender Es que tengo mucho jugador Para vender Quiero que me den en los comentarios Por favor Es que me dijeron que querían ver a Silva Necesito ver a Aguirre Aguirre hay que meterlo Vale Para algo lo compramos Vamos a jugar así Vamos a jugar así Vamos a meter a Aguirre En la segunda parte Vamos a meter a Silva En la segunda parte Y me dijeron De otro jugador Que ustedes querían ver Que ahora No me acuerdo Pero bueno Vamos a jugar así Y cualquier cosita Para el próximo capítulo Hago todos ya Los cambios necesarios Y ya nos entraríamos De lleno a la liga Para el próximo capítulo Vale Ya aquí pues tuvimos Algo de negociaciones Que ustedes me dijeron Que querían verlas Entonces Vámonos al partido Bueno amigos Estamos aquí de vuelta América de Cali Contra el Junior De Barranquilla Como Es que esto es una fecha Increíble No se podrán quejar Amigos Que pedazo de capítulo El que vamos a tener Bueno el que estamos Teniendo el día de hoy Así que Vamos a ver Vamos a ver Que tal se da amigos A ver Que tal se da Les gustaría que Les hago una pregunta Les gustaría ver América de Cali En directo Vale Que hiciéramos un par de directos Viendo a la América de Cali O sea En directo Voy jugando Y ustedes me van Haciendo preguntas Vamos arreglando el equipo Por favor Dejenme en los comentarios Si les gustaría verlo Y que día les gustaría Que hiciéramos Un directo Con la Mechita Vale Y a que horas A ver si de pronto Puedo sacar un tiempito Y hacemos un O sea Continuamos el modo carrera Y hacemos un De pronto un capítulo especial En directo Así que bueno amigos Por ahora vamos a concentrarnos Porque esto va a ser Un partido Muy Muy Difícil Ahí va Ahí Ahí Fernández Empezamos Ahí Otra vez Amigos Y otra vez No Fernández Increíble Muy Muy duro No Uy Casi Nos estábamos equivocando Ahí en defensa Un mal cabezazo Y casi nos cobran Bueno amigos Se acaba El primer tiempo Está emocionante Emocionante El partido Pero difícil No saben Lo difícil Que está Este encuentro Amigos Está bastante Bastante complicado El equipo Está jugando Bien Estamos llegando Vamos a ver Los datos Del partido A ver Incluso tenemos Muchísima posesión Tenemos muchísima posesión Pero falta el golito Vamos Mechita Vamos a meter El primero Bueno amigos Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios La segunda parte Está apretadísima A posesión de balón Para los dos equipos Pero Pocas llegadas De gol Vamos a hacer lo que dije Vamos a meter a Aguirre Es que no me No me gustaría Sacar a Botinelli Botinelli Ha sido también Clave Así que vamos a meter Aguirre Pero ponemos Hacemos un cambio Por acá Metemos a Aguirre Como MC O podríamos jugar Con un A ver A ver si Movemos a Aguirre Un poquitico Para arriba A ver Y un poquitico A Botinelli Por acá A ver A ver A ver Aquí A ver Aquí me deja A ver Y movemos Blanco Aunque Blanco Está jugando bien Más que todo Para darle minutos Para tener a más jugadores Con minuticos Bueno Esperemos que estos cambios Surjan efecto Ay Botinelli Ay Botinelli Increíble Botinelli Increíble Esa conexión Esa conexión Esa conexión de pase Silva Vaya jugada Corría Ser peligrosa Chuta Ay que golazo Silva Que golazo Por favor Que golazo Silva Que golazo Que zurda Que golazo Vean donde la colocó Ese balón Se durmió En la esquina Izquierda Del arquero Por favor Amigos Ese golazo Merece Un pedazo De like Amigos Ese golazo Merece Un pedazo De like Silva Acabo de entrar Y que golazo Que se marcó No Buena Bien 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 Bejarano No Uff De nuevo El arquero Amigos De nuevo El arquero Se está convirtiendo También en figura Bueno Amigos Minuto 90 El junior Está con Todo Amigos Se vino Con toda Pueden observar Hay tres delanteros Se está jugando Con tres delanteros A ver La última Nos queda La última Silva 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 Sil Increíble El golazo Que mete Y no puede meter Esa Silva Por favor Pero bueno No importa No importa No podemos criticarlo Después de semejante Golazo Amigos Después de semejante Golazos Que nos da La victoria Contra El junior De Barranquilla Que partidazo Amigos Que partidazo No se podrán quejar No se podrán quejar Nos salvamos El arquero También nos salvó Fue figura Increíble Increíble Que partidazo Muy parejito Muy parejito Muy bueno Y nos lo llevamos Por un golito Nos lo llevamos Por un golito Así que Uff Que capítulo Amigos Que capítulo Así que bueno Amigos Vamos a dejar Este episodio Por aquí Si les ha gustado Les encargo Un pedazo De like Si no están suscritos Suscríbanse Para más No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima